Estados Unidos dice que seguirá presionando a Maduro. Estados Unidos aseguró el viernes que seguirá con su política de presión hacia Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro liberó a dos presos estadounidenses y prometió reanundar las negociaciones con la oposición política de su país. La decisión de Maduro tuvo lugar tras el viaje a Caracas de altos funcionarios de Washington durante el fin de semana, lo que sorprendió tanto a allegados al presidente venezolano como a sus opositores. «Nuestra posición, la posición de Estados Unidos con respecto a Venezuela, no ha cambiado», expresó Katie Tobin, asistente especial del presidente Joe Biden. «Seguimos muy preocupados por las acciones de Maduro y seguiremos presionando a Maduro para que haga los cambios que tanto se necesitan», expresó. En los días siguientes a la reunión en Caracas, se incrementó la presión para que Biden comience a levantar las sanciones a Venezuela, una política de la anterior administración republicana de Donald Trump para asfixiar a Maduro y que ha continuado el actual gobierno demócrata. El viaje de los funcionarios estadounidenses a Venezuela tuvo lugar en momentos en que Washington ha implementado sanciones a Rusia que bloquean las importaciones de petróleo por la invasión a Ucrania. Ese veto ha elevado los precios del combustible y se espera que tenga un impacto en la economía estadounidense, cuya inflación está en los mayores niveles en cuatro décadas. Tras las medidas contra Rusia, surgieron especulaciones de que Biden estaría en negociaciones con Venezuela para importar petróleo desde allí, pero varios funcionarios lo han negado. Fuimos allí con la misión específica de traer de regreso a los estadounidenses, dijo Tobin, en una conferencia de prensa telefónica en la que trató de focalizarse en temas migratorios. Ese fue el enfoque puntual y exclusivo de ese esfuerzo, aseguró el funcionario del Consejo de Seguridad Nacional. Sus declaraciones tuvieron lugar en momentos un día después de una reunión de Biden con el presidente colombiano Iván Duque, el líder del país que más refugiados venezolanos ha recibido en los últimos años. El gobierno estadounidense no ha ofrecido detalles de las conversaciones que lideró en Caracas Juan González, el responsable de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional. Fue la primera visita de un funcionario de la Casa Blanca desde que Hugo Chávez era presidente a fines de los años 90. En declaraciones difundidas por la estatal venezolana de televisión, la vicepresidenta Delcy Rodríguez expresó el viernes que la aproximación entre Washington y Caracas se produjo sin imposiciones. Las aproximaciones iniciales no pueden ser condicionadas bajo ningún concepto, dijo Rodríguez en un foro en Turquía. La vicepresidenta destacó la disposición del presidente Nicolás Maduro de sostener relaciones de respeto y diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica sin condiciones, sin cortapisas, en el marco de la Carta de las Naciones Unidas que enarbola entre otros principios la igualdad soberana de los estados. Esperamos que en el marco de la diplomacia y el diálogo constructivo pueda avanzar, agregó. Más de 6 millones de venezolanos han huido a diferentes países del mundo y otros de los países que los han albergado en la región han sido Brasil, Ecuador, Perú y República Dominicana. Colombia, que comparte su frontera con Venezuela, se ha convertido en el país que más refugiados venezolanos ha aceptado y Estados Unidos ha contribuido con asistencia humanitaria. Al término de la reunión con Biden, Duque reiteró que considera a Maduro un dictador y que tanto Colombia como Estados Unidos creen que la única solución para la situación de Venezuela es el retorno de la democracia. Nuestra postura frente al régimen de Nicolás Maduro no ha cambiado en absoluto, dijo Duque a la prensa colombiana. Aunque fueron liberados dos, hay aún ocho estadounidenses arrestados en Venezuela. Maduro, un aliado de Rusia, ha dado pocas señales de que abandonaría al presidente Vladimir Putin. En Venezuela, los sectores más combativos de la oposición criticaron a Biden por la reunión en Caracas, al igual que sus aliados en Estados Unidos. Otros, en cambio, esperan que la reunión sea el inicio de un acercamiento entre ambos países. Entre otras noticias… Precios del barril de petróleo Brent y Texas hoy, 12 de marzo. ¿Cuánto cuesta y a cuánto se cotiza? Mientras el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa, los mercados energéticos se ven afectados. Aquí los precios del barril de petróleo Brent y Texas WTI. A medida que el conflicto en Ucrania continúa, así como las sanciones impuestas a Rusia, los mercados energéticos se ven afectados. No obstante, gracias a que las conversaciones entre el gobierno ruso y ucraniano avanzan, el precio del petróleo ha disminuido. El pasado jueves, los precios cayeron después de que los Emiratos Árabes Unidos sugirieron que respaldarían un aumento de la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Este viernes, los precios del petróleo sufrieron un ligero aumento luego de que el acuerdo nuclear con Irán se suspendiera, eliminando parte de las esperanzas respecto al aumento de la producción de petróleo de Irán. Precios del barril de petróleo Brent y Texas hoy 12 de marzo. ¿Cuánto cuesta y a cuánto se cotiza? De acuerdo con información de Bloomberg, West Texas Intermediate WTI cotiza en 109.23 dólares por barril, mientras que Brent cotiza un precio de 112.97 dólares, más de 26 dólares por debajo de su máximo tocado al comienzo de la semana cuando alcanzó los 139.13 dólares. Los precios del petróleo varían minuto a minuto mientras el conflicto continúa y, a medida que los comerciantes sopesan las posibilidades de que las exportaciones de crudo de Rusia sean eliminadas del mercado global. Estados Unidos y el Reino Unido ya han anunciado medidas para prohibir o disminuir las importaciones, como afecta el precio del petróleo a Estados Unidos. El alza del precio del petróleo afecta el precio de la gasolina en la Unión Americana, donde ya se ha registrado el máximo histórico este 11 de marzo. El precio promedio del combustible en Estados Unidos fue de 4 dólares con 33 centavos, según la Asociación Estadounidense de Automóviles, la AAA. Aunque en algunos estados el galón de gasolina aún no alcanza los 4 dólares, los precios aumentaron rápidamente esta semana. El promedio estatal más bajo, según la AAA, se encuentra en Kansas, 3 dólares con 71 centavos, Missouri, 3 dólares con 85 centavos y Oklahoma, 3 dólares con 87 centavos. Por otro lado, los precios más altos están en California, con un promedio estatal de 5 dólares con 72 centavos por galón. Eso es todo por ahora, no olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias!